Bueno, regresamos, regresamos aquí en Arriba Corazones. Vámonos, ¿qué te parece, Jorge, a la sección de Deportes? Celoso. Emanuel, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos. ¿Qué nos tienes? ¿Qué tal, amigos de Arriba Corazones? Los saludo con mucho gusto, Emanuel Deloso Cedillo. Estamos listos para llevar a ustedes la mejor información del mundo de los deportes. El equipo del Guadalajara arrancó actividad este viernes en un partido que fue para el olvido porque el Guadalajara dominó prácticamente todo el encuentro, pero no tuvo solución para hacer una anotación. Más de 71 minutos estuvo con un hombre más en el campo y no hubo soluciones desde la banca. Sigue preocupando esa situación para el aficionado del Guadalajara. Chivas no sabe hacer goles. Sí, puede presumir que tiene cuatro puntos, que no ha recibido goles, que no ha perdido, pero la realidad es que los rivales, Monterrey le exigió y mereció ganar el equipo de los Rayados y contra San Luis fue inoperante el equipo del Guadalajara. También otro que ha arrancado mal son las Águilas de la América, que deben ser protagonistas del torneo. Las Águilas de la América sacaron un empate agónico contra el equipo de Toluca. Toluca seguiría siendo uno de los protagonistas del torneo y el equipo de las Águilas no pudo con ellos. Solamente dos puntos en los dos primeros partidos. En otro encuentro destacado de esta jornada, el equipo del Cruz Azul enfrentó a los Rayados del Monterrey y Cruz Azul perdió tres goles por dos, un partido que fue totalmente dominado de principio a fin y con ello el equipo de Cruz Azul muestra falencias. Mientras que los Rayados ya habían mostrado cosas interesantes en el primer partido contra Guadalajara donde dominaron ampliamente, pero no llegaron las anotaciones para ellos. Ya en este encuentro llegan las anotaciones y bueno, los Rayados, un protagonista del torneo, debe serlo. El equipo de Tigres, que es el protagónico número uno, ha ganado sus dos partidos convencido, goleado y va por buen camino este equipo de los Tigres con Diego Coca. Otro de los equipos destacados en esta jornada podría ser el equipo de Santos, que también ganó. Ahí va caminando el torneo poco a poco y lo deseamos, esa gran victoria del equipo de Tigres sobre Pachuca. En otra información, los Juegos Divisionales van a estar esta semana. Solamente falta este lunes que se defina el Dallas contra Tampa Bay para definir los Wild Card y prácticamente podemos decir que solamente sorprende el equipo de los Jaguares en la división americana. Jaguares gana de buena forma, deja fuera a los cargadores de San Diego y con ello tendrá que enfrentar al equipo de Kansas City. Otro encuentro que se ve interesante es el de los Bengalías de Cincinnati, que enfrentarán a los de Bills de Buffalo. Aquí hubo la sorpresa, Miami se esperaba que perdiera por 17 puntos. Al final el equipo de Miami salió respondón y el equipo de Miami quedó eliminado por 3 puntos cuando estaba utilizando al tercer coreback. En otra información, Nueva York sorprendió. Los Gigantes ganaron y ganaron muy bien y están ya prácticamente en la siguiente ronda para enfrentar al equipo más complicado que son las Águilas de Filadelfia. Y el equipo de San Francisco también otro que está trabajando con un tercer coreback que es el peor pagado de la liga de los coreback que están hasta el momento. El equipo de San Francisco gana 40 veces menos, 30 veces menos que los más destacados como Tom Brady y como Prescott que es otro de los coreback mejor pagados. Ese de San Francisco tendrá que enfrentar a los que le mencionábamos o a Tampa Bay o a los vaqueros de Dallas será el último wildcard este lunes por la noche para definir prácticamente cuáles serán los juegos divisionales. Hasta aquí la información. Ándale, rapidísima, muy buena la información. Muchas gracias, Osito. Estoy esperando tu llamada, ¿eh? Ándale, muchas gracias y saludos para todos y ya nos conectamos el próximo miércoles para recibir con la información deportiva. Ándale, pues, gracias, que estés bien. Hasta luego, hasta luego.